Nos encontramos en lo que es el puente de Santa Rosa, este es el lado de lo que es la ría de habitamiento, lo que es distrito de Rimas, y vamos a ir viendo como se encuentra esta parte de Lima en la ría de habitamiento, el río Rimas, y lo que es también el ferrocarril central de Lima, con los rieles, ¿no? Este es el puente de rayito de sol. Acá está el encauzamiento del río Rimas. Está fuerte la corriente. Este lado derecho está ya tapado, está totalmente seco. Este es la avenida Sagna, allá en el fondo, y para allá la prolongación, avenida Sagna. ¡Hasta la vuelta! ¡Cuál es suerte! ¡Todo esto! Este es el orgullo para el espacio de ferrocarril central, al fondo esta el Cerro San Cristobal, la diversas movilidades que unen el centro de Lima con el distrito de Lima. Seguimos hasta el próximo video.